Cómo darme contigo si no te tengo, cómo comer contigo si no te hallo, cómo sentirte huellas si no te transparento, cómo muerte verte sin espiarte, cómo es esta fusilación que agrece, el pelo fresco, los frascos rostros, arietes en el aire, cómo buscarte con luta ostra de la noche, cómo entenderte sin concebirte, cómo pedalearte monte arriba si no tienes frente, cómo zambullirme sin agua, sin lamentarme, cómo entrego lo no he entregado, ola que no llega a la ola, ola serás, nombre que no talara ni murmura, cómo hacerte de queja ni insumisión en tu cuaderno, tu negro cuaderno que escribo. Sucedió una vez en el hospital, llegaste y no llegaste, entre enfermeros locos y paramédicos, entre gritos y manicomio, donde se detuvo tu tierno corazón en el alma, entrando en el cielo hierro que cayó como una plancha en mi pecho, aquí reventado como una granada de altura y de remojo, de hierbas suaves que no conocieron tus manos, qué carajo es esto de la muerte, cómo huele o no duele, cómo nos traspasa en luz o en sombra o en muerte otra vez, cómo se colma y no se colma, qué fósiles metafísicos que sostienen, con qué pisas las iras, los temores, con qué pisas las uvas holterianas, esta reumbrosa bestia que no conoce la cocina, ni el cuarto, ni el camino, ni la higuera, pero qué eres para llevarte mi cojín, mi perro y mi retrato, qué mierda eres para llevarte a la madre, golpista, milico, camionero, torero, ya es hora que te descubras en cubierto corazón, ya es hora que te juzguen todos los caídos, todos los finales, todos los penales, todos los parientes, hasta yo mismo cuando te vea, al fin, y al fin pueda acogerte a las cinco de la tarde, de un hostal cualquiera, con todos mis muertos propios y extraños, para que no te olviden como un montón de perros apagados.